Así va, hacemos un reportaje, de ahí saldrá un vídeo, ¿sabes? De media hora de cómo vamos con esto. Ya estoy grabando. Ah, sí. Bien, buenas, flipaos. Aquí estamos. Aquí estamos ya por la segunda línea de la pirámide, el segundo piso. El primero os vamos a dejar a la aventura. Podéis ver el segundo, más o menos, ¿vale? Ya veis dónde está la entrada y la salida. Ya os espabilaréis vosotros, ¿vale? Un poco de vueltas, total, me acabáis de acabar liando como cualquiera de nosotros. Sí. Aunque ya sabéis dónde está, está en línea recta. Ja, ja. Bueno, como podéis ver, pues ahí están las torretas. Ese está cerrado, ¿no? Vale, pues pone aquí, vamos a ver. Vamos a ver. Uno normal. Uno de estos. Aquí uno con ventana. Sí, se va quedando pilladete a veces el pobre. ¿Eh? Pobre es nosotros, que no sabemos. Vale, yo creo que ya... Vale, voy a hacer aquí. Esto ya está. Vale, este lado tampoco está muy crazy. Está bastante bien, vale. En cada lado dos, ¿no? En vez de... En el de abajo eran tres. Y en este dos, ¿no? Sí. Vale, pues mira, ahí hay uno en este lado. Y el otro puede ir a ver... Mira, aquí. Vale, no, espera. Ese está muy abierto. Ese que está cerrado. Este, este. Este es fantástico. Aquí. Va a ser una locura, ¿eh? ¿Eh? Va a ser una puta locura, ¿eh? Esto. Sí. Bueno, pues como podéis ver, chicos, hay... Varias estanterías, ¿vale? Escondidas, bueno, a ver, escondidas ubicadas... En los... Laterales de los finales del laberinto. Algunas están abiertas, otras están con torretas. Como podéis ver, esta de aquí. Está bastante... Protegida también. O sea, que esperemos que se os haga de plazco. Haced el crazy y el cabra. De esta manera. Esto lo vamos a poner sencillo. Esto lo vamos a poner... Aquí. Si no, no hay mucha locura. No, espera. No, aquí en el fondo mejor. Sí, ahí, escondidico. Ahí. Bueno, son los que veáis el vídeo. Ya sabéis de dónde... De qué viene. O sea, que tenéis un extra. Sabiendo dónde están las cosas. Bueno, yo de todas formas, en la comunidad de Steam y en Facebook, se subirán fotos un poco indicativas. ¿Vale? Quiero decir... Pues... ¿Sabes? Yo cuelgo la foto más o menos del piso del laberinto. Piso 1, piso 2, piso 3. Y más o menos podréis ver... Otra cosa es que luego os acordéis, ¿eh? Que... Ojo. Pero vamos, que tendréis información con la que poder... Intuir dónde... Por dónde van los tiros. Si no, me veo más de uno suicidándose aquí para... Para volver a su casa. Eso os puedo asegurar que seguramente pase. ¿Y se puede hacer que el loteo que se caiga aquí no desaparezca nunca? Eso tenemos que mirar un plugin pescaete que me supongo que lo que hace es... Poner... Lota aleatorio a veces o... No, no, pero... Supongo que sí. Ah, bueno, sí, sí. Me parece que se puede marcar, ¿eh? Con un plugin. Que se reponga. Marcarlo con un plugin... No que se reponga, sino que... Que no desaparezca. Es decir, si un tío muere aquí con todas sus cosas... Que las cosas queden aquí. Del palo... ¿Sabes? Ah, no, pero es que entonces... Eso provocaría un pedo. ¿Un pedo, tú crees? Sí. Seguramente provocaría pedo. Cachis en la mar. Estaría muy bien, ¿eh? Sí, sí, eso sí. Bueno, y claro, tú imagínate. Mueres aquí, claro. Al cabo de un rato. ¿Cuánto tarda por eso en desaparecer el loteo de alguien que ha muerto? Pues... No lo sé. Me parece que tiene un time spawn de estos, como se diga, de varias horas. ¿Varias horas? Ah, bueno, entonces... Sí, un par de horitas creo que sí que lo tenía. Bueno, que a la gente le dé tiempo de volver a por sus cosas, por ejemplo. ¿Sabes? Si muere. Ahí está. Ahí, ahí, Dorian. Ahí, ahí, ahí. O a los saqueadores que quieran ir a coger los cuerpos y las joyas. Joyos. Joyo, el robo de la jo... ¡Oh! Vale. Entonces, ¿has puesto loteo ya? ¿Eh? ¿Ya le metes loteo? No, no, no. Lo estoy poniendo primero a las ventanas y tal, y luego ya iremos a por el lot. Ah, vale. Las cazas... Nosotros sabemos dónde están. Sí. ¿Sí? Sí. En el piso de abajo, ¿sabes dónde están ya? Sí. ¿Yagura? Sí. Yo no. Y tú tampoco, no mientas. ¿Eh? Tú tampoco, no mientas. Tenemos técnica. Ahí, ¿eh? Voy a probar de entrar. A ver... A ver qué tal. Vamos a ver... ¿Dónde estaba la entrada? Te va a dar una idea real mental. Ya, ya lo sé. Suerte que las torretas todavía no están cargadas. Las de abajo sí. ¿Qué? Las de abajo sí, no te quieren. Ya, ya, ya. Joder, me he perdido, tío, buscando la entrada. Es enorme, ¿eh? Aquí está. Yo, como soy un tío listo, paso de entrar por las... A ver... Veo torretas, veo torretas... Pero ellas no me ven. Voy a dispararles. Como puedes ver, ahí está Pescaete haciendo el cabro. Estoy teotras. Mira que te las vas a cargar. ¡Ay! ¡Disparan, eh! ¡A las hijas de puta! Te acabo, las acabo de activar para que te disparen, tío. ¡A quí, a que quí, a que quí! ¡A quí, a que quí! ¡A quí! ¡Malditas! ¡Qué guapo está! Lo que pasa es que me parece que las he puesto de espaldas No, no, no De espaldas son muertos Me estaban disparando todas Bueno, todas o una al menos Me bailan mucho las Voy a ver que pasa Si vas andando sin mirar No te he Me he quedado por aquí Ok, ya están todas activadas Bueno Bueno Antes moriría Moriría antes que Acá de cojones O sea que Ojito, cuidado Bueno, yo soy banco Todos lo sabéis Pero aún así Yo ya con cuidado con las torretas Vale, ya me he perdido Nada más entrar Si, si, estoy Ah, no, coño He vuelto a salida ¿Qué tal pescate? ¿Qué tal pescate? Ya no sé dónde estoy Vale, ya hay Dos Y dos Ya podemos empezar a poner techo en este Y ir a por el siguiente Y ir a por el siguiente, sí Vale, espera que estoy intentando entrar O sea Con una Un puta puta estantería Y no la encuentro, tío Y sé que hay tres, eh Y sé que hay seis Ah, mira, he encontrado una He encontrado una de seis En un ratito Ojo Muy bien, muy bien Vale Voy para arriba Vamos a continuar Aquí estamos Haciendo el El temita Que tú sabes, primo Hostia, no me jodas ¿Qué? No puedo poner No puedo poner techo aquí ¿Por qué? No me deja ¿Por qué? ¿Eh? Sopo porque debe de tocar Deberá haber algún error Que debe de tocar La parte de arriba Pero bueno, ya sé cómo solucionarlo Venga, chicos Habrá que hacer una trampa Que se dice Cargate El suelo Para que todo se hunda ¿Eh? Que me manda a tomar por culo Este suelo Ahí está Ahí está Ahora sí Ahora sí te ha dejado, eh Claro, hombre Y ahora Hay que licuar esto aquí Y Uno aquí Y Bueno, el siguiente piso Será más pequeño Y así sucesivamente En fliperos Lo que tendréis que hacer Será entrar Desde el piso de abajo Ir sorteando los obstáculos Ya sean torretas Ya sean NPCs Ya sean otros riders cabroncetes Y Ir encontrando Los pisos de arriba Donde cada vez habrá Mejor loteo Y si ya llegas arriba Y eres capaz De Coronarte ahí Y poner tu seña En un poste de esos No, ahora se le Serás el master Se les dará Se les dará privilegios Con el armario Claro Exacto Se podrá dar privilegios Con el armario Y podrá colocar una puerta ¿No? Bueno, lo hemos tapado Ahí No se... ¡Aaah! Dios Bueno, pues ahora es lo mismo Pilares cada dos, ¿no? Sí Vale, voy a empezar Ahí No se me ha durado ella Ya, a mí a veces Cada dos Lo bueno es que cada vez es más Es más corto, ¿sabes? Ahí ya es Y luego ya lo último Ya quitaremos pilares Porque creo que Sobran muchos Sí Hombre, tiene 100% de estabilidad En todas partes Así que Yo creo que Nos podemos permitir el lujo De quitar algunos De quitar bastantes Ay, no, coño Aquí no Ay, este laberinto Saldrá pequeñito Sí, este será mínimo Ete, guau Todo Sí, hemos hecho la puerta Toma por culo Sí Uy Pues no paga na Espérate Quita techo Quita techo alrededor No sea que nos estemos Algo volando No, no paga nada Que no, que me meto debajo Que me meto debajo Que te pere ¿Y ahora qué? Que me pongo debajo Y la monto No paga nada Sí, y debajo Tienes la visión De que no estés rompiendo El laberinto Sí, mira Sí Justo en este Muy buen Vamos a hacer las paredes Me va a la guiadísimo Venga, leche Ya ves Algún día tendré un buen ordenador Vale Y las escaleras en este van A ver como se ve De lejos A ver como se ve de lejos Pero es que piensa que ahora Va a ser Si son cada dos Es uno, dos Y uno, dos Es Las escaleras van a tener que ir En medio Sí ¿No? Uy Nos hemos dejado aquí un pilar Y ya está Sí Las escaleras tienen que ir en medio Tienen que ser de caracol ¿No? Como de Las últimas Sí Las últimas que ahora son Estas Bueno, me van a dejar poner Bueno, a ver Claro Tú piensa que es que Ah, no Espera, espera Ya está Que también soy yo la leche En vinagrada Amigo Vamos a ver Aquí también le taparemos la visión a la escalera Que pensáis que va a ser tan fácil Ya te digo Aquí vamos a poner una puerta armada chicos Que no va a ser todo free En este piso solo debería haber Un par, ¿no? En total de La última puerta va con Con código El código no lo voy a poner ahora Flipaos Eh, que se la flipan Se la flipan Vamos a ver Un poquito por aquí Así a ojo de buen cubero Esto es un laberinto A ojo de buen cubero Vale Y yo creo que Que con esto y una patata ya está Entonces arriba Viene lo guapo de verdad Que es la habitación mágica Chicos, donde encontraréis Vámonos, espera, no Aquí lo haremos con Pondemos los cosacos esos con Pero no pongas el techo aún Melón Si no has puesto ni las estanterías Ni nada Bueno, pero lo haremos a ojo A ojo Tú confías siempre demasiado en ti, eh Luego Luego vienen sustos Hay que hacer las cosas más meticulosamente Mira, pero aquí sé que puedo ir uno Pero porque yo vengo por aquí Y hago así 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 Así, 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 así Así, así Y así Sí, no, no Ya iba bien, ya iba bien pescado Sí Iba bien, iba bien He tenido suerte Ojo Que claro, que tú me dices Pero sí, claro Lo estoy haciendo yo Sí, sí, sí Lo que pasa es que Ahora lo estás haciendo Y en cinco minutos No sabrás Qué leches Oye Estoy viendo que tenemos escaleras Sí ¿Y estas escaleras de dónde han salido? Las he puesto yo ¿Fundation Steps? Sí Ah, y solo deja ponerlas al principio Bueno, las he puesto ahí Y por si acaso No, ya, ya No sé si está muy bien Pero coño Estas habrían molado Hacerlas Todas o no En todos los pisos Imagínate ahora No, las vamos a poner luego En todos los pisos Pero no se pueden Ah, no, no Eso solo puede ir al suelo Eso solo puede ir con el fundation Estas son las más parecidas A las que teníamos Aquí solo Pero es que solo iban Solo iban dos, ¿no? A ver ¿Dónde? Aquí solo dos, sí Con las separadicas Sí Y en el piso de arriba Metemos solo uno Y arriba del todo El premio final Los permisos para esto Exacto Muy bien, pues ya podemos empezar a poner techo En el de arriba No le vamos a poner ni un solo pilar No, porque si está al 100% de estabilidad Es tontería, ¿no? Joder, ¿en serio? Sí En este tenemos dos torretas Perdón Las ponemos en el de arriba Para que tengan uno como con tranquilidad Venga Sí, en este meteremos En este, chicos Vamos a dejar de grabar Porque Nada, en este vamos a dejar de grabar Porque os he llevado una grata sorpresa Chicos, hasta el siguiente vídeo Sí Hasta luego, flipaos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!